Mediante labores de registro y control de la patrulla del cuadrante de vigilancia comunitaria de la Policía Nacional, lograron la captura de Lucas Mier Núñez, de 40 años. Según el reporte emitido de la Oficina de Comunicaciones Estratégica de la Policía del Cesar, el antes mencionado presenta una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir. Mier Núñez fue dejado a disposición de la autoridad competente y será judicializado ante un juez de control de garantías, quien será el encargado de definir su situación jurídica.